¿Qué pasa Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... Pokémon GO! Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que traigo Keybrons? En el día de hoy os voy a traer el nuevo legendario de octava generación. Sí, el primer legendario que sale de octava generación en Pokémon GO. La verdad que tengo muchísimas ganas de capturarlo, ¿vale? Estamos hablando de un Pokémon que es, pues, uno de los últimos en salir en el mundo Pokémon y me hace muchísima ilusión, y es Zacian. Pokémon de tipo Hada, un Pokémon bastante interesante, ¿vale? En el cual, pues, va a tener como jefe de incursión 52.195 puntos de combate. Os voy a explicar cómo vencerlo y, sobre todo, cómo capturarlo fácil y rápidamente, ¿vale? Lanzamientos buenos, os lo voy a enseñar, la dinámica de tiro, todo. Así que Keybrons, maravilloso. ¿Qué significa que sea un Pokémon de tipo Hada? Pues que es débil al acero y al veneno. Así que tenemos que ir con Pokémon de tipo acero o veneno. Además, tenéis que ir con cuidado de no usar Pokémon como tipo dragón, como tipo siniestro, como tipo bicho o tipo lucha. ¿Por qué? Porque no le haremos nada, ¿vale? Porque será muy resistente a nosotros y no le haremos prácticamente nada. Así que Keybrons, sobre todo, tened en cuenta de no usar esos tipos. El que menos, el dragón, ¿eh? Porque es débil, más débil aún que los demás. Así que, cuidado. Y deciros que el 100% de Juve será el 2188 si no está potenciado por el clima y el 2735 si sí que está potenciado por el clima. Un Pokémon que podrá llegar a alcanzar a nivel 40, 3829 puntos de combate y a nivel 50, 4329. Ha sido nerfeado, Keybrons. Como era lógico, ¿vale? Ha sido nerfeado porque es que eso de 5.000 y pico puntos era demasiado. Era demasiado, ¿vale? Así que, bueno, está bien. ¿Cuál es el equipo que vas a llevar, Keybrons? Pues básicamente voy a tirarme por un equipo de acero, ¿vale? Es un equipo que la verdad que está muy chulo porque tiene ahí todos mis metagross ahí con puño bala de tipo acero y con el puño meteoro ataque legacy, ¿vale? De Community Day. Y después voy con un Dialga que también me puede ayudar bastante y un Excadrill, ¿vale? ¿Qué más Pokémon podíais usar? Pues alguno de tipo veneno, ¿vale? Podéis usar un Mega Venusaur, por ejemplo. Podéis usar un Roserate. Podéis usar un... Pues es que no sé, tíos. Algunos como, por ejemplo, algún Genesec con ataques de tipo... De tipo acero. Podéis usar Pokémon como Gengar si le metéis los ataques. El Bombalodo, por ejemplo. Podéis usar Mega Gengar. Podéis usar un Mega Vidril. Podéis usar un montón de Pokémon. Sobre todo acero y veneno. Es que no hay más, Keybrons. No hay más. Y lo único que queda es que alguien me invite y que le reventemos, ¿vale? Voy a hacer tan solo uno. Y lo vamos a capturar. O eso espero. Porque es que si no voy a tener problemas. ¿Por qué solo uno, Keybrons? Porque estamos en huelga. Voy a usar el pase. El pase este que me dan de a distancia. El que me dieron el lunes, ¿vale? Porque nos van dando uno cada lunes, ¿vale? Por una Pokémoneda. Así que voy a usar ese. Y mañana ya, pues, si eso o pasado, pues intentaré hacer alguna que otra raid. Pero presencial y de estos de los pases gratuitos naranja. A lo mejor alguno verde gasto. De estos que tengo antiguos. Pero vamos. Que es que no voy a ni hacer un XL. Ni a ir a por el 100 a muerte. Hombre, si sale, pues oye, bienvenido sea. Pero ahí está, ¿vale? Así que lo dicho, Keybrons. Vamos a darle mucho caña a este Zacian. El 888 en la Pokédex. Que puede venir con cuatro posibles ataques rápidos. Ataques rápidos de tipo normal. Garra metal de tipo acero. Colmillo ignio de tipo fuego. Esto nos puede complicar a los aceros, ¿eh? Y alarido de tipo siniestro. Después, ¿qué más ataques puede tener como cargados? Pues cabeza de hierro de tipo acero. También puede tener cara antoña de tipo hada. Volteo cruel de tipo eléctrico. Y a bocajarro de tipo lucha. Estos son los ataques que puede tener. Así que, Keybrons, vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a darle caña. A ver si me invita alguien. Y vamos a intentar registrar al nuevo Pokémon de octava generación. Zacian. Vale, Keybrons. Esto no tiene nada que ver. Pero, pero... Se me ha abierto un huevo. ¿Qué queréis que os diga? Pues si hay huevo... ¡Hay huevo! ¡Venga! Un Fletchling. ¡Un Fletchling, loco! Vamos a ver si es bueno. Pues no. Es una pedrada, Keybrons. ¿Qué queréis que os diga? Oye, pues voy a poner a incubar... Este de aquí. ¡Claro que sí, hombre! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Vamos, Keybrons! ¡Zacian! ¡Qué guapo, por favor! ¡Qué bonito, Keybrons! 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 Vamos a ver si somos capaces de vencerlo. Me pongo el team y a ver si entra más gente y... ¡Al lío! ¡Vamos al lío! ¡Vamos al lío, Keybrons! ¡Aquí está nuestro Zacian! ¡Tenemos que reventarlo! ¡Vamos a darle con ataques de tipo acero! ¿Qué ataque lleva cargado, Keybrons? O sea, rápido. No sé ahora mismo qué ataque lleva rápido. 52.195. O sea, venga. Lleva Voltio Cruel. Nos viene bien, Keybrons. Voltio Cruel nos viene bien. Es un ataque que hace mucho daño. Mucho daño. Pero también os tengo que decir que es un ataque que... Bueno, que aún a cero... Pues tampoco es que nos vaya a hacer demasiado daño. En el PvP ya sabéis que encima te baja las estadísticas de defensa. Que suele ser... La estrategia suele ser... Tener que cargar dos Voltio Cruels para tirar uno y luego el otro. O baitear uno y... Bueno, la estrategia del PvP, ¿no? El PvP. Oye, qué ganas tengo de registrar este nuevo Pokémon legendario de octava generación. O sea, es que esto es brutal. Que octava, Keybrons. Que hace nada estábamos peleando porque saliera la segunda y la tercera. Madre. Bueno, hace nada. Sí que digo hace nada, tío. Se hace muchísimo. Pero qué ganas, Keybrons. Qué ganas tenía yo de ver un nuevo legendario así. Y el registro, Keybrons. El registro. O sea, encima de octava, ¿no? De séptima. Es que esto es... Esto es descomunal, Keybrons. ¿Qué queréis que os diga? Pero me apetecía muchísimo hacer algún legendario. Lástima que estemos ahí picados con Niantic y estemos... Que no tenemos que gastar muchos pases, ¿eh, Keybrons? Solo los gratuitos. Un remoto, dos, ¿vale? A lo sumo, a la semana. Y lo dicho, ¿no? Y los gratuitos estos, los naranjas. Y bueno, el que se quiera unir. Yo no le voy a decir a nadie lo que tiene que hacer. Pero bueno, si lo hacemos entre todos, pues oye, lo notarán, ¿vale? Lo notarán. Así que... Y algo harán. Lo notarán y algo harán. O eso esperamos, ¿vale? O eso esperamos. Vale, Keybrons. Vamos a ver, que se está haciendo pequeñito. Somos 13. ¿Vale? Este lo tengo con Drago Aliento, que no le hace nada de daño. Pero sí que es verdad que el Cabeza de Hierro le hará mucho daño. Le podríamos poner el... No sé si es Garra Metal. Garra Metal creo que es el básico que tiene de tipo acero Dialga. Se lo podría poner, pero es que entonces no es lo mismo. Porque yo lo uso con un Garra Dragón en el... Con Drago Aliento, perdón. En el... En el PvP. Y entonces pues sería un poco como... ¿No? Ay, sí, pero no. ¿Sabes? Entonces es bueno. Aquí está. Este Dialga que vimos el otro día. ¿Cómo lo chetaba? ¡No! Se me acaba de cerrar el juego. Se me acaba de cerrar el juego. Me cago en mi vida. Espero que esté. Espero que esté. Dime que sí, por favor. Zacian. Sí, lo que tú quieras, pero tiene que estar ya la captura. ¡Ay! Menos mal, queibrones. Menos mal. O sea, se me ha cerrado el juego y me he quedado loco. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? 2.110 puntos de combate. A ver. ¿Cómo capturar este pequeño Pokémon? Mirad, vamos a tirarle... Es que tampoco tengo muchas bolas, ¿eh? Así que le voy a tirar este. Vale, vamos a tirar una piñita de estas. Vale, parece ser que está a una distancia bastante correcta. ¿Vale? Vamos a dejarlo. Dejamos pulsado la Honor Ball para que quede en el círculo en excelente. Y justo cuando nos ataca, hacemos el lanzamiento. Y ¡pam! Si le damos en el medio, será lo que hayamos dejado. En este caso, yo creía que era excelente, pero es genial. ¿Vale? Os digo... ¿A la primera? ¡Registrazo! ¡2.100! Mira, 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 mira. Si me dan cuatro caramelos XL. ¡Nuevo Pokémon! ¡Se viene el registro, quebrones! A ver, a ver. Mira, 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 papu. ¡Qué bonito, por favor! ¡Qué bonito, por favor! 2.110 puntos de combate. Malísimo. 2.188 es el 100%. Así que esto es una auténtica castaña. ¡Eh! Pero está registrado. Aquí tengo. ¡Madre mía! Como uno consiga alguno mejor que este. Con los pases gratuitos. O sea, mi Zacian registrado va a ser una auténtica castaña. Porque, madre mía, ¿esto qué es? Pero bueno, Keybrons. La cuestión era enseñaros cómo lanzar. ¿Vale? Yo, en este caso, he dejado el círculo un poquito más grande de excelente. La he liado. Tienes que dejarlo un poquito más pequeño. Y cuando os ataque, hacer el lanzamiento. ¡Pum! Si va al centro será excelente. Y así, uno tras otro, ¿vale? Hasta... Bueno, no toquéis ya más el círculo. Lo único que tenéis que hacer es tirar vuestra payita. Y hacer el lanzamiento cada vez que os ataque. Y ya está. Irá excelente todo el rato. Fácil. Rápido. Aquí está Keybrons. ¡Zacian! ¡Registrado! Esperad, Keybrons. Que es que lo quiero ver más, hombre. Lo quiero ver más. Mirad. Es que es guapísimo. ¡Hala, tío! ¿Cómo me...? Mira, 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 mira. Keybrons. Me encanta. Espero que a vosotros también. ¡Like al vídeo! Se agradece muchísimo. Comentad qué os parece este nuevo Pokémon. Suscripción y campanita para estar informados de todo lo Pokémon Go de manera oficial en español. Este es vuestro canal. Y mucha, pero que mucha suerte en lo que veáis siendo, Keybrons, vuestras capturas. ¡Vamos! Keybron Gamer, baila conmigo. ¡Suscríbete al canal!